Gracias por ver el video. y el nariz en el izquierdo, porque no se le hicieron. Pero no se le hicieron, no se le hicieron. No, Matilde o Santiago. Venían, eran un desinesto, y el reino venían. Vieron Pablo López Salaves, que era una amiga, el reino venían a hacerse. Cuando se entro, los miembros de juicio blue, nos un dono a cuidadoso por que un cuide veni uti a verlo nangeno a verlo nanto venida tres veces veni a casa libera y salen un cuide chene hasta vacilando un uila nannan de raccina que un cuide chene ucti nannan en la cocodica nannanato a neve canotele siscia un oería vano a uguiana Y no se ena soponle en un raki na kienina, para venyotin kuiti kienina nukka larga, nukka rai chekkinu huiak nunna. Arka venyabonle na darutuna saan na, para na kisri aintu, adi venyata vittu vachuun, de atesini unna, agan na, leenka veni huaraviakana, ki unke itzatsani ake ka jitsi atase ebano kuskato, atasebisa banan na. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación, nacional como internacional. A nuestra audiencia local también. Antes que nada, quisiera mandar un saludo a la doctora Claudia Sheinbaum, que hoy recibió su cargo como presidenta de la República de nuestra nación. Hoy, primero de octubre del 2024, con el motivo de desmentir algunos medios que andan publicando, de Pablo López Alavés, dicen que es un ecologista defensor de bosques y de agua. Es lo que primeramente quisiera desmentir. Pablo López Alavés fue el que asesinó a Matilde Méndez Santiago el 18 de junio del 2007, en el cual dejó a su mamá sufriendo durante estos años. Ahora, las organizaciones internacionales, incluyendo la ONU, derechos humanos internacionales, quieren defender a Pablo López Alavés, que es un asesino. Reconocemos las labores de los personales y diferentes organizaciones, pero siempre y cuando que hagan su trabajo de acuerdo a los derechos que tiene cada ciudadano. En este caso, Pablo López Alavés no es ningún defensor de aguas ni de tierra, mucho menos es ecologista. Sabemos que él fue el autor intelectual y material del asesinato de nuestro compañero Matildio. Además, lo asesinó de una forma brutal, con alevosía y ventaja, porque no le dio ninguna razón, ninguna explicación el por qué llegó de frente, levantó su arma y le disparó y cayó de inmediato. Entonces, es lo que quiero desmentir a todas las organizaciones, tanto organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. En esta ocasión, también somos sabedores que lo quieren sacar de la cárcel de cualquier forma. Sabemos que las organizaciones pueden manejar recursos económicos, otro tipo de recursos humanos, pero eso no se vale. Para empezar, están difundiendo que Pablo López Alavés fue detenido arbitrariamente, pero eso es totalmente, es una mentira. Pablo siempre tuvo una orden de aprehensión de acuerdo a la justicia. En México hay leyes, muy bien cierto, vienen organizaciones de otros países, incluso de Estados Unidos. Hace poquito vino una abogada, dice ser que es de Estados Unidos, pero no podemos comparar con las leyes de Estados Unidos a las que tenemos aquí en México. Cada nación, cada país tiene sus propias leyes. Acá respetamos mucho las leyes mexicanas, que cada institución, que cada gobierno. En la Fiscalía existe un expediente de Pablo López Alavés. Nosotros quisiéramos que checaran ese expediente que no fue jamás fabricado en contra de Pablo López Alavés. Lo único que pedimos al gobierno, a las instituciones correspondientes que lleven a cabo minuciosamente, que vuelvan a checar el expediente en donde varios nosotros de San Miguel Alóapan fuimos testigos. Yo soy uno de los testigos presenciales que estuvimos en esa fecha, el 18 de junio de 2007, en el paraje Agua Paloma, jurisdicción de San Miguel Alóapan. Es muy cierto que han pasado varios años y apenas hace algunas semanas acudió por primera vez las testigos de Pablo López Alavés, que son sus familiares muy cercanas, siendo su esposa e hija. Después de 14 años no es posible que no hayan tenido tiempo o que no hayan hecho saber una notificación que hasta el momento llevan la primera audiencia por los testigos de San Miguel Alóapan. por eso a todos los medios vuelvo a recalcar que Pablo López Alavés es un asesino. No es un ecologista, como lo quieren llamar. Eso lo dicen sus familiares con tal de sacarlo de la cárcel. Pero eso estamos esperando la justicia la justicia correspondiente las personas que están más allegados para eso existe la fiscalía y no es permitible que las organizaciones pasen por encima de la ley. Eso es todo lo que estamos pidiendo para que no puedan sacar a Pablo López Alavés de la cárcel con debajo del agua como lo llamamos por medio de dinero por medio de la corrupción. Estamos muy confiados de la ley estamos muy confiados de que algún día va a terminar su castigo va a volver a ver sus familiares pero en cambio la madre de difunto Matías jamás volverá volverán a verlo su madre todos los días está sufriendo por él en estos momentos la señora ya está enferma del sufrimiento ocasionado por la muerte de su hijo es todo lo que puede decir por el momento muchas gracias Editorial Corporativo de Medios de Comunicación somos lo que tú y lo que a ti te importa por eso somos somos Argentina somos Bolivia somos Brasil somos Colombia somos Estados Unidos somos Honduras somos México somos República Dominicana somos Venezuela somos para ti síguenos los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreni Producciones Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar conéctate con la pura crema punto net roncamos porque podemos a ir es mundial tienen una deber nd Gracias por ver el video.